Ningún grupo ilegal se ha adjudicado el ataque con explosivos a una patrulla policial el día martes en la vía Entreucaña y Ábrego, la cual dejó dos uniformados muertos. Mientras tanto, continúan las investigaciones para esclarecer el hecho. En el marco de las indagaciones, el Departamento de Policía Norte de Santander informó el miércoles que ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que contribuya a identificar a los autores de la acción armada y dar con su paradero. La institución destacó que los datos pueden ser aportados a través de líneas telefónicas o por medio de correo electrónico, bajo absoluta reserva. En la zona hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional ELN y un reducto del Ejército Popular de Liberación EPL, denominado por las autoridades como Los Pelusos.